Gloria y honra sea siempre para Dios Y gózate con Gustavo Molina GM Christian Music Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay fronteras, no hay barreras Ni nada que te detenga Porque nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay fronteras, no hay barreras Ni nada que te detenga Porque nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios, no hay murallas que no pueda derribar, no hay enfermedad que no pueda sanar, no hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gloria y honra, sea de adiós. GM Christian Music No hay murallas que no pueda derribar, no hay enfermedad que no pueda sanar. GM Christian Music No hay murallas que no pueda derribar, no hay enfermedad que no pueda sanar. GM Christian Music No hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. GM Christian Music Porque nada es imposible para Dios. GM Christian Music Porque nada es imposible para Dios. GM Christian Music Dios les bendiga hermanos, estamos aquí grabando un video, esperamos de que sea de bendición para cada uno de ustedes. GM Christian Music No se vayan a olvidar por favor ayudarnos a compartirlos, a suscribanse, compartan, bueno ya les dije compartan, denos me gusta si les gustan nuestros videos y pues que el Señor les bendiga. GM Christian Music Estamos aquí con nuestro equipo de producción, mi esposa, mi cuñadito, mi cuñada ahí atrás, es una gran bendición a men de que tenemos el apoyo de ellos, que están ayudando ahí con todo lo que pueden y pues que el Señor les bendiga y gózate mi hermano con Gustavo Molina. GM Christian Music Gracias por ver el video.